¿Qué es la FAFSA? La Solicitud Gratuita de Ayuda Económica, conocida por sus siglas en inglés como FAFSA, es un formulario diseñado para ayudar a las universidades a conocer el panorama financiero del estudiante y su familia. Esta solicitud ayuda a determinar si el estudiante es elegible para obtener beca federal PEL, otras ayudas económicas federales, estatales e institucionales. Si eres estudiante de nivel graduado, la información de la FAFSA se utiliza para procesar los préstamos educativos. ¿Cuándo debo completarla? La FAFSA puede ser completada a partir del 1 de octubre de cada año. El estudiante deberá completar la solicitud cada año que se matricule en la universidad. Es una buena idea llenar la FAFSA 2021-2022 tan pronto como sea posible, para aumentar las posibilidades de obtener otras ayudas económicas disponibles además de la beca federal PEL. ¿Qué información necesito? Para llenar la solicitud FAFSA, necesitará crear un número de identificación personal de la ayuda financiera, FSA ID, número de seguro social y fecha de nacimiento, suyo y de sus padres, si es estudiante dependiente, sus planillas de contribución sobre ingresos del año 2019, estatales o federales, sus formularios W-2 y registro de otros ingresos, también el nombre y dirección de la Escuela Superior. ¿Cómo completo la solicitud? Bajando la aplicación MyStudentAid en el teléfono inteligente o a través de Internet, accediendo a la página www.fafsa.ed.gov. Una vez que complete y envíe la solicitud, recibe una confirmación por correo electrónico. La contestación se recibe en el lapso de tres días luego de haber sometido la solicitud. Verifique con la Oficina de Asistencia Económica de su recinto para conocer la ayuda otorgada y la elegibilidad para otras ayudas que requieren la solicitud FAFSA. Estudiante de la Inter, completa tu FAFSA ya. Asegura los fondos de tus ayudas económicas hoy mismo. Más información en www.inter.edu.